Hola, buenas tardes. No las había saludado como en tres días, muchachas. Hemos andado en friega. Ando toda chafiada porque ando pintando el apartamento que, el que se quemó. Ando pintando yo las alas, lo mero feo. Este, desde las 9 empezamos. Ya traigo los callos bien marcados aquí, pero no sé, me gusta cómo va viéndose diferente y como que eso me da tranquilidad. Este, vine a cambiar unas prisionas, a tomar fotos porque ya oficialmente están varios terminados, así que ya están listos para ponerse a rentar. Creo que ya rento uno, Daniel. Alguien que vino hace rato, este, un paisa. Y pues sí, les digo, queremos meter más, este, gente. Es que siento que la gente que estaba era un poquito diferente y no nos alineamos en muchas cosas. Entonces, queremos otro tipo de gente. No sé si me explico. Ustedes han visto que hemos batallado muchísimo en cómo nos dejan los departamentos y nosotros los limpiamos, muchachas, como no tienen ni idea. Este, las molduras, todo dejamos precioso, bien limpio, bien pintadito. Y los refris, las estufas, todo lo entregamos súper limpio y luego nos los dejan bien asquerosos. Entonces, nosotros le ponemos mucho enfoque, mucho esfuerzo a hacer las cosas bien para que nos las entreguen así. Pues no, entonces sentimos que tenemos que dar un giro ahí. Creo que es otro tipo de gente porque dice mi papá, no, tú te tienes que poner dura. No, no es cierto. No me... Yo no puedo cambiar a alguien que desde chiquito nunca le inculcaron a ser limpio, a limpiar donde ensucian, a cuidar las cosas. Yo no puedo hacer eso, muchachas. Que me digan, tienes que ser dura. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo enseñarle a la gente. Le puedo decir, pero no lo van a hacer. Yo no puedo enseñarle a la gente a ser responsable. Entonces necesito gente responsable que tenga otros valores, vamos. Siento que... Que... Pues sí, necesito... Ustedes me entendieron. Las que me entendieron, me entendieron. Siento que... Vamos a tratar algo nuevo. Ese es el chiste. Les digo, nosotros los dejamos bien preciosos y la gente no. Está maltratada y no no quiere entregar más. Se la iba a poner al gozo de alguien, pero qué tal y se molestan, ¿verdad? Ya llegó Karina y su hermana, ya ven ahí en el otro departamento, pero yo estaba publicándoles un blog y luego, este... A mi mamá se estaba bañando y luego les hice huevitos a los niños y los dejé comiendo. Así que, vengo a esto y ahorita me voy para allá. Ni siquiera para la foto. Traigo aguas bien frías porque ya voy a... Allá pintar y más que voy tomando fotos, yo ocupo. Estoy contenta porque por fin los terminamos. ¿Saludar, Liz? No, no. ¿Qué? Nomás la voz, Liz. Miren, ya andamos aquí. ¿Cómo se ve de bonito? Hola, Lupita. Hola, Liz. ¿Cómo está? ¿Viene usted? Bien. Tiene bonita voz. Van a decir, ¿qué es narca, Liz? ¿Por qué no quiere salir? ¿Quién te mandó, bebé? Papi. Mira qué bonito está quedando, ¿sí ves? Sí. Gracias. ¿Eh? ¿No habías entrado aquí? ¿Cómo no? No, sí, te aturó. Sí habías visto. Oigan, se me pasó mencionar que aquí en este departamento que fue el que se quemó, todo el daño que causó el humo en las paredes y toda la cocina, es un trabajo en proceso. Vino una compañía profesional a limpiar especialmente las paredes, a quitarles como el tipo pegajoso que tenía, porque, no sé si les platiqué, pero creo que el incendio se inició con una cacerola con pollo y aceite. Entonces, según el humo tenía en las partículas, tenía proteína y según eso es más difícil como de remover y queda como pegajoso. Me acuerdo que andábamos ayudándole al señor a sacar algunas cosas y todo estaba pegajoso, se nos manchaban las manos. Entonces, vinieron y limpiaron y dejaron listo para nosotros poder comenzar a pintar. Lo que es la cocina es un proceso, pues, mucho más largo porque ahí van a tener que demoler todo, quitar los cajones y dejar como las puras maderas. Eso va a ser más adelante. Luego les voy a ir mostrando. Miren, aquí ando yo de pintora y me cayó un chorro en el ojo y estaba arrepentida. Dije, ay, ¿por qué no me puse unos lentes o algo? Y si ven ahí la pintura, la gota de pintura luego salió de mi ojito. Pero sí, nomás, este, porque no se puede pintar directamente sobre el daño de humo, ¿ok? Nada más quería mencionar eso. Tiene que removerse, limpiarse y prepararse la pared para eso. Muchachas, ya se fue Karina y su hermana Liz. Un saludo si me están viendo. Muchas gracias por ayudarme y, pues, echamos puro coterreo. Porque además estábamos a risa y risa. Y la pasamos contentos, ¿saben? Como estamos platicando y así trabajando. Y nos la pasamos padre. Aunque estamos trabajando, pero nos divertimos. ¡Ay, bien divertidas nosotras! Ya con callos y ampollas, pero bien divertidas, ¿eh? Ellas se acaban de ir. Este, yo estoy pensando que, no sé, ahí está mi papá y mi mamá. Y pienso que los niños también porque no me han venido a hablar. Hace ratito vino Daniadito, pero, este, si la niña se pone como llorona o así, Dailin viene y me dice o me habla por teléfono. Entonces, voy a ver si puedo darle una media hora siquiera. Quiero avanzar esto. Ya para mañana hacer otras cosas, ¿saben? El tiempo se acaba y ahora es lunes. Y nada más martes, miércoles y el jueves nos vamos. Entonces, tuviéramos solamente dos días más para trabajar. Y quiero aprovecharlo al máximo. Bueno, andamos trabajando aquí sin luz, sin aire. Estamos jalando luz de otro departamento que está vacío y tenemos a nuestro nombre. Entonces, estamos jalando luz de ahí para un aire. Pero, como para el baño, pues vamos allá también. Este, ahí anduvimos trabajando nosotros y lo limpiamos y todo. Entonces, este, no sé aquí si hay agua. No creo, no creo que haya agua. Y le he jalado, ¿saben? Bueno, hoy se ve bien diferente. Bien precioso, ahora sí. No puedo con... Dejen que le mande una foto a mi hermano porque hace rato le mandé una de... Ay, mi carota, ¿no? Ay, el glow. Bien sudada yo. Espera. Espera. No, no le digo, le digo, así no está. Rumiro. Rumiro. Vamos a probar. Marce. ¡Gracias! 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 Oigan, ya le di hasta donde ya no puedo porque ya no veo como ya no se ve si está oscureciendo o de verdad le falta ello. Yo sé que sí le falta pero pues ya ya por lo menos le di como la primera se puede decir. Ay falta todo el pasillito miren está bien oscuro. Este aquí al cuarto ya le di según yo mañana a ver cómo se ve. Este hace rato pedimos cafés para todas nosotras. ¿Si lo quiere? Ya nos bañamos. ¡Gracias! ¡Muchachas! ¿Qué creen? Hoy es miércoles y me la pasé. Ya sé, traigo el mismo outfit y el mismo de la otra vez ¿no? Pero no tengo casi ropa aquí. No tengo casi ropa y... Y pues el día de hoy fue día de oficina. Le dije a Daniel, le digo, hoy me toca otro tipo de trabajo. Los otros días andábamos pues allá afuera en el sol y trabajando pues más duro. Hoy fue trabajo de... Estuve mostrando los departamentos, haciendo contratos, llenando aplicaciones. Más que nada el trabajo de la oficina ¿no? Enseñé... ¿Cuántos enseñé? Bien... El chiste es que hoy rentamos cuatro. ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro. Pero el día anterior rentamos uno. Entonces rentamos cinco. Me quedan dos. Este está muy bonito. Nada más que está en el medio y las personas que vinieron a verlo prefirieron orillas. Entonces ya se quedaron las orillas, ya se rentaron. Falta este. Pero... Se va a rentar muy rápido porque... Este... Está bien bonito. Está cuidadito y luego lo dejamos bien limpiecito, bien bonito. Y sí. Les digo, fueron los otros días súper pesados. Pero hoy ya... En la mañana rentó... Daniel fue. Rentamos... ¡Uy! La luz. En la mañana rentamos el de allá enfrente. Luego me fui renta aquellos. Este... Y... ¿Quién me manda mensajes? ¡Uy! Mi pobre teléfono. Les digo que todavía nos faltan dos. Pero espero que mañana o la siguiente semana estoy platicando con Daniel y yo creo que sí la siguiente semana vamos a rentar. A venir. Para ver si no se rentan estos, rentarlos esos días. Y tengo que entregar otros a la siguiente semana. Como no sé... Este... Los apartaron básicamente y hasta la siguiente semana los puedo entregar. Hasta el... Hasta el... El jueves. Jueves o viernes. Y pues los niños no traen a la escuela hasta el lunes. Entonces por eso. Ya sé. Yo le hago el mismo pantalón y me lo vuelvo a poner. Nomás tengo este pantalón aquí. Lo compré en la TJ Maxx también. Mi ama. Mi ama. Oigan. En donde... En el departamento que andaba hace rato nos encontramos una mesa. Gusto más a mi apá. Le gustó más. Entonces la... La puso allá en la cocina. Y la de la cocina la trajo para acá. Y me está sirviendo de escritorio desde toda la mañana. Aquí he estado en mi computadora imprimiendo y sacando copias y todo. Daniel también. Porque... Pues si nos hacía falta... Como hoy más que nada que andamos haciendo esto. Contratos y así. Andan. Creo que todos engripados. Dijo mi papá que también le dolió la garganta. Creo que Daniel también. Pero si me dijo Daniel. Dice. Ay. ¿A poco si pudieras andar hoy todavía ahí afuera trabajando? O sea. Es que no es de que quieras dar. Es de que tiene uno que... Les digo. Como nosotros ya mañana nos vamos. Entonces ya. Era justo y necesario darle. Toda la semana pasada. Este. Allá a trabajar. Porque... Y ya empacar todo y irnos. Bueno. No todo. Vamos a dejar muchas cosas aquí. Yo voy a dejar mucha de la ropa que maltrate. Ya para la próxima vez se va a volver a usar. Para pintar y así. Entonces. No outfits bonitos para trabajar. Fuera ropa. Ya bien dañada. ¿Verdad? Pero pues ya. Ya no lo agarraba con esto. Porque los primeros días. Miren. Ya se me hizo callo. Los primeros días me. Me salió unas ampollas. Y ya. Lo agarraba diferente. Y me lastimaba. Venimos a agarrar algo para comer. Guzgarear o salir de la casa. Por fin. Y miren. Aquí está el agua al más cerquita. Atrás. Nunca habíamos venido a una de estas. ¿Broms? ¿Cómo se llama? y luego una hamburguesa para mi y para Daniel si se ve bien bueno o tengo hambre este es un banana split ellos no quieren nieve Daniel ahorita te da tos y te vomitas en la mera puerta siempre trae tos el banana split de aquí está bien bueno ya se fue Goku aquí viendo los monillos aquí viendo los monillos la tiki ya es grande mía su teléfono la tiki ya es grande mía la tiki y la tiki el 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 No, es así. Así. Y así. ¿Dónde está su estómago? No, pero... No, pero... ¿Lo rompen? ¿Los tres? No. No. ¿A mí también? No. ¿Le dices? ¿Este era de estos grandes? Ven acá irá. ¿Este? ¿Se ve ahí? No, ahí no creo que agarre, a lo mejor acá. ¿Este tiene? ¿Este qué? ¿Este es bebé? ¿Yo quiero aquí? ¿A verle aquí? ¿Tú vas a apuntar mi hombro? ¿Yo? No, es mi dólar. No, no, no. Si lo ganas es mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dailín, tú traes dinero? No, 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 no. No, no, no. Ay, Dailín. No, 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 no. Ah, Lito también. Ah, Lito también. Oh! Mi bebé, mi bebé. Mi bebé. Oh, 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 oh. Yo, yo, yo. ¡Pamir! Ah, ¿no es el otro? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Esta, prefiero! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? ¿Me basta? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Se pegó! ¡Bravo! ¡Se pegó! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahora sí! Se le va a hacer maña cada que vengamos. Piensa que... Sí. Sí. Se le tante a la bebé, ya sabe. Ya, ajá. Ya nos estamos yendo, muchachas. ¿Qué traen? ¿Qué traen esos tabiques ahí? ¿Eh? Me muero. Me pegué. ¡No, no, no! No, no, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Son las pasadito de 2 de la mañana, ya llegamos, mi mamá, ya vengo bien entumida, mis pies, mi papá se bajó corriendo al baño. ¿Qué? ¿Dónde puse el gatito? ¿Nunca había venido aquí, Goku? ¡Hola! Hola, por fin llegamos a la casa. ¿Qué se oye? Un montón de paquetes de Tik Tok Shop. ¿Qué te sacaste? Ya extrañábamos la casa. ¿Qué estás haciendo, Dele? ¿Tres semanas? ¿Qué? ¿Que se extrañaron aquí? Sí. ¿Qué extrañaste más? Tu cama. ¿Dónde te dormías? ¿Dónde te dormías? ¡Oh, mi bebé! Se dormía en el piso. ¿Y Tolito? La alberca. ¿Extrañaste más la alberca? Mira, no manches. Esa camisa está limpia hace media hora. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Si la estamos usando? ¿La camisa? ¿Tu papá está usando esa camisa? Sí, si usamos esta camisa, su sismo. No entiendo. No, tampoco. Mi planta, no manches. Tengo que acomodar esto. Ya me quiero dormir. Pero tengo que acomodar esto. Mucho gracioso. No entiendo. No entiendo. Gracias.